En términos de la vacuna para la prevención, estos ensayos en los cuales participa nuestro país se encuentran en fase 2. Después de los esfuerzos internacionales por encontrar la cura de la enfermedad causada por el VIH, México participa por primera vez en los estudios internacionales para el desarrollo de la vacuna contra el VIH. En diferentes países está participando este protocolo de investigación para buscar una vacuna que ayude a la prevención de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Son dos situaciones muy diferentes a la prevención y la cura. La cura se observa como una meta aún no alcanzable. El médico encargado del programa del VIH, SIDA, en nuestro estado, explica que actualmente se lleva a cabo un protocolo de investigación a nivel internacional en el que diferentes países colaboran para buscar una vacuna que ayude a la prevención de la infección por VIH. Han habido muchos esfuerzos internacionales por la búsqueda de la vacuna para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, debido a las características específicas del virus y su constante mutación genética, ha sido difícil encontrar precisamente una vacuna que pueda generar una recombinación y precisamente una respuesta inmunológica ante todas las cepas que se encuentran en el virus. Existen dos tipos del virus, el VIH1 y el VIH2. En el caso de México, el VIH1 es el que se ubica en nuestro territorio y es el más frecuente a nivel mundial. El médico afirmó que de este hay alrededor de seis cepas diferentes, lo que hace que la vacuna sea más difícil y que tendrá mucho más tiempo para poder lograrse. El tratamiento antirretroviral hoy día puede prevenir la infección por el VIH hasta en el 99% y este esquema de tratamiento se llama PrEP, profilaxis, preexposición, y que hoy día hay medicamentos antirretrovirales que ya han sido validados y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como la OMS y que se llaman carbotegravir, que es inyectable, y que esta inyección para tratamiento se utiliza una vacuna, una inyección cada dos meses en las personas con VIH y logra un control virológico, una supresión viral muy importante que los lleva a ser indetectables. El médico indicó que la OMS validó el medicamento retroviral que es inyectable y que se aplica cada dos meses a las personas con este virus. Sin embargo, este aún no se encuentra disponible en nuestro país. Eso todavía no está disponible en nuestro país, pero eso es algo que ya la ciencia y la evidencia científica lo ha puesto para que los gobiernos del mundo a la vez vayamos implementando estas estrategias y cerrando las brechas de las nuevas infecciones. A nivel internacional, en 2021 se estima que ocurrieron 1.500.000 nuevas infecciones, lo que se traduce a 4.000 nuevas infecciones cada día. Entonces, hablamos de una transmisión activa del VIH y en ese sentido es donde mantenemos el esfuerzo, tanto en la prevención como lograr o mantener los servicios de atención que hoy tenemos en el Estado. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.